Excelente, aquí lo tengo, este es el SSD donde voy a realizar la clonación y voy a utilizar un cable de datos convertidor de SATA a USB. Quitamos, procedemos. Excelente, para descargar e instalar la aplicación le preguntamos a San Google, el que todo lo sabe, escribimos Macron Reflect y seleccionamos la primera opción. Aquí la tengo abierta. Y selecciono la opción Reflect 8 Home Trial. Vamos a ver, la versión free. Aquí nos dice la versión dependiendo del sistema operativo que ustedes tengan. Yo en mi caso tengo 64 bits. Nos registramos la aplicación llenando todos los datos que nos están solicitando. Registrándome. Confirmen el link que le vamos a mandar directamente desde Macron Reflect para que puedan tener activo su usuario. Y seguidamente hago login con el usuario registrado. Login. Como ven, se está descargando. Esperamos. Carga completada. Ejecutamos el instalador. Aquí lo tenemos. Seleccionamos el idioma de nuestra preferencia. Este caso yo le voy a dejar español a España. Destactivo esta casilla. El siguiente. Digo siguiente. Acepto las condiciones. Siguiente. Prueba de 30 días. Siguiente. Siguiente. Escriba en el correo electrónico que se registraron en la aplicación. Digo obtener código. Revise su correo electrónico. Listo. Certifican que efectivamente les llegó el correo electrónico. Le dan aceptar. Y le dan siguiente. Listo. Si no les llega el correo electrónico, le va a dar un mensaje de advertencia de que no pueden pasar a la siguiente opción. Recomiendo destildar estas dos opciones. No las vamos a necesitar. Le doy a dar siguiente. Y le digo instalar. Destildo la opción ejecutar ahora. Voy a utilizar el programa un poquito más tarde. Excelente. La interfaz principal del programa. Puedo seleccionar modo claro o la opción que más me guste. Antes de continuar, este video es para clonar directamente desde Windows. Pero si usted quiere ejecutar este programa Macrium desde un pendrivebooteable, el link del video está en la descripción. Allí se explica cómo crearlo. Excelente. Unas recomendaciones. Si usted es novato o tiene poco conocimiento del tema, le recomiendo hacer exactamente lo que yo le voy a indicar en el video tutorial. No se pongan a inventar de seleccionar, quitar particiones, mover de un lado hacia otro. Porque si no, sencillamente no le va a funcionar. Excelente. También debe prestar atención a los dispositivos de almacenamiento que ustedes vayan a seleccionar. Es decir, cuál es el disco origen. En este caso, el que tiene el sistema operativo instalado. Y el cual ustedes quieren clonar hacia otra unidad. Y cuál es el disco destino. Es decir, dónde ustedes van a realizar la clonación. Estoy llamando disco como término general. Y también me refiero obviamente a SSD para que no se confunda. En este caso, tengo dos unidades de almacenamiento. Disco 1 y disco 2. Pero puede ser el caso que ustedes tengan un tercer disco duro o un cuarto disco duro. Si seleccionan incorrectamente las unidades, la van a embarrar. Así de sencillo. Van a perder información y va a ser muy difícil recuperar la misma. Vamos a prestar atención. Primeramente, selecciono la unidad origen que es donde usted tiene el sistema operativo. Y es el disco duro o el SSD que usted quiere clonar. Ok. Entiéndase bien. En este caso ya lo seleccioné. Igualito lo pueden seleccionar en esta opción. Seguidamente, selecciono la opción clonar este disco. Clique allí. Me va a aparecer otra interfaz. Y aquí voy a seleccionar el disco destino donde yo voy a realizar la clonación. En este caso me dice seleccione un disco para clonar. Clique aquí. Si ustedes tienen más de dos discos duros, aquí les va a aparecer la lista correspondiente. Y ustedes deben tener cuidado en seleccionar la correcta. Porque si no, se lo vuelvo a repetir. La van a embarrar y van a perder información. Ok. Vamos a darle click aquí. Voy a seleccionar esta. Ok. Seguidamente vas a seleccionar copiar. Y te va a aparecer dos opciones. Aquí es donde la mayoría se equivoca. Si tú conoces el tema, sabes manejar particiones, sabes cuál es la que hace bug, la que hace iniciar el sistema operativo, sabes dónde están los archivos de instalación, etcétera, etcétera. Selecciona esta opción. Y aquí puedes jugar con las distintas particiones. Yo lo voy a deshacer. Pero si usted conoce poco del tema, le recomiendo seleccionar la segunda opción. Ok. Nuevamente. Clique a copiar. Y selecciono la segunda opción. Reducir o extender para llenar el disco destino. Esta opción yo la llamo antibobo. O sea, no va a fallar. Vamos a darle click allí. Y ella automáticamente hace una distribución de todas las particiones en el disco destino en relación al disco origen. Muy importante esta opción. Verán que ella está adecuando, en este caso, la partición que corresponde al sistema operativo. Le está asignando casi todo el espacio. Es una selección inteligente que lo hace automáticamente el programa para que usted no tenga que parametrizar absolutamente nada. Aquí voy a hacer una acotación. Puede ser que sea su caso. Si usted está realizando una clonación de un disco duro mecánico, por ejemplo, de un terabyte. Y tiene ocupado 700 gigabytes de ese disco de un terabyte y usted quiere clonar en un SSD de 512 gigabytes, obviamente no le va a funcionar. Le va a decir que no hay espacio suficiente. ¿Por qué? Porque usted tiene ocupado 700 gigabytes de ese terabyte. Lo que debe hacer es desocupar o eliminar información, respaldar datos y eliminar de su disco duro origen espacio necesario para que pueda realizar la clonación y se adapte a su disco destino. Cerciórese de que el espacio ocupado de su disco duro origen, el disco duro que usted tiene instalado, sea menor que el espacio total de su SSD que acaba de comprar. Espero ser explícito. Si tienen alguna duda, puede realizar la consulta a través de los comentarios. Gustosamente les estaré atendiendo. Facilito lo que les acabo de explicar. O sea, el programa también me permite hacer varias opciones seleccionando la partición que yo quiera. Por ejemplo, le voy a dar clic a esta y puedo, sin dar la opción diseño, aquí yo puedo hacer una optimización o puedo personalizar dicha partición. Si usted no conoce el tema, no se meta con estas opciones, no invente, porque si no, sencillamente no le va a iniciar el sistema operativo cuando ustedes quieran iniciar con el disco clonado. O le va a dar pantalla azul, se va a reiniciar, le va a dar mensaje de programa que no existe ninguna partición, disco con un sistema operativo instalado. Bueno, montones de errores. No se metan con esa opción si ustedes no conocen el tema. Vamos a darle cancelar. Posteriormente le doy a siguiente cuando ya está todo seleccionado. Aquí puedo programar la clonación si usted no lo quiere hacer en este momento o requiere que lo haga automáticamente en una hora y una fecha que usted seleccione. No pasa nada, le doy siguiente. Y ahora sí le digo finalizar, pero en este momento voy a parar el grabador de pantalla que tengo actualmente instalado en el programa para comenzar la clonación y voy a proceder a grabar el teléfono. Ya volvemos. Bien, chicos y chicas, quitamos el SSD conectado y voy a pulsar el botón finalizar para que comience el proceso de clonación. Finalizar. Aquí en esta opción destildo la segunda opción. Quiero que me guarde una copia de seguridad, un archivo log y le digo ejecutar esta copia de seguridad. Le damos OK. Y comienza el proceso de clonación. Viene, todo está en vivo, no hay trucos, todo está conectado para certificar que efectivamente funciona el proceso que estoy realizando con el programa Macro Reflect. Excelente, hasta el momento la clonación se está realizando satisfactoriamente. No ha arrojado ningún tipo de error. Aquí tiene el SSD que estoy clonando. Todo está conectado en vivo y directo. Excelente. Igualmente estoy preparando un video tutorial donde explico los distintos errores que le puedan estar apareciendo a ustedes al momento de realizar la clonación. El link directo lo estará en la descripción. Excelente. Me dice clonación completada y duró 7 minutos. Este tiempo es relativo al computador que ustedes estén utilizando. Por ejemplo, si usted está realizando clonación de discos duros a SSD, le va a durar mucho más. Puede ser horas. OK. Para que lo tengan en cuenta. Ahora bien, si usted está clonando SSD a SSD, como es en mi caso, pues evidentemente le va a durar muy poco tiempo. Y también depende de las características del computador. Bien. Para tenerlo claro. Excelente. Ya la clonación culminó sin problema. Ahora bien, si no saben o tienen poco conocimiento para configurar la BIOS de su computador e iniciar a través del dispositivo, disco duro o SSD clonado, tengo un video donde muestro un ejemplo para que le sirva de guía. En ese mismo video enseño varios tips o configuraciones posibles por si te da alguna falla. Te dejo el link de ese video en la descripción. Así que nos vemos de nuevo allí.